de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, sobre no regresar a los salones. Otros sindicatos de maestros, algunos padres, por medio de asociaciones, apoyan la decisión y han citado marchas para los próximos días. Camilo nos tiene más detalles. Camilo, ¿qué está pasando? ¿Vuelven o no a la presencialidad los niños? Johanna, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, el panorama es el siguiente. Habrán marchas, por lo menos en Bogotá, este jueves. Esto para exigirle al Ministerio de Educación que no se regrese a la presencialidad. Eso sí, muy en contravía de lo que ellos han solicitado y es que dicen que no hay garantías para volver porque hay una condición epidemiológica muy alta todavía, por ejemplo, en la capital colombiana y también una alta ocupación de camas UCI. Eso sí, hay que decirlo, ha bajado esta hasta hoy en 91.6% en la capital colombiana. A pesar de que sí saldrán a las calles, aseguran que no volverán a los colegios para evitar contagios. ¿Vuelven o no los docentes a clase? Esa es la duda a tan solo semana y media de finalizar las vacaciones de mitad de año de los colegios públicos. Luego de las exigencias de FECODE, en Bogotá los maestros también se oponen a este retorno el 15 de julio. En estos momentos, cuando el nivel de contagio está alto, cuando las UCI están al 100%, cuando hay alerta roja hospitalaria en Bogotá y en varias partes del país, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación, insiste en el regreso a clases de manera presencial. La Asociación Distrital de Docentes saldrá nuevamente a las calles, esto a pesar del alto nivel de contagios que ellos mismos argumentan para no volver a los salones de clase. Rechazamos esta actitud del gobierno y llamamos a la movilización social defensa de la vida en contra de estas políticas que van atentando contra la vida de todos los ciudadanos. Llamamos al Magisterio a la movilización a los padres de familia y no a enviar sus hijos a los colegios en estos momentos cuando haya alerta roja. Las asociaciones de padres exigen también mayores garantías para evitar contagios masivos por COVID-19 y aseguran que es necesario reponer las clases perdidas. Que esté todo el equipamiento educativo, salas de informática, interconectividad, lavado de manos, sala de enfermería y baterías sanitarias. Hacia el final del año, en el mes de diciembre, hay que hacer otra semana de actividades escolares para recuperar las clases perdidas. Según cifras de la Secretaría de Educación de Bogotá, hay por lo menos 1.130 colegios privados y jardines habilitados, de los cuales 551 ya han tenido clases en alternancia, así como 372 públicos ya tienen las condiciones para volver.